¡Eh! La veo y no la creo. ¿Cómo le va, Milton? Será bien, doña. Después de verla a usted a mí, me arregló el día. Es que en medio de tanto bandido feo y tanto chandoso, ver a una mujer bonita así es muy bacano. Gracias por recibirme. ¿Quién te sé? ¿Tomar alguito? No, le agradezco, pero no es mi intención demorarme. ¡No! Qué lástima, porque tengo todo el día para darle gusto. Yo quería hablar algo muy serio con usted. Arranque. Pero eso sí, no me vaya a rogar que le devuelva las cositas, porque empezamos mal. Silvio, ¿vos no tenés nada mejor que hacer que estar ahí parado mirándome como un retardado o qué? ¿Y es que tenés algún problema que te mire o qué? Es que me pareces tan hermosa que no me canso de admirar tu belleza. Y a mí no me creas tan pendeja que ese cuento no se lo cree nadie. ¡Ve! El cabo y vos están diamantes, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué es lo que estás diciendo, Silvio? ¿Qué estás diciendo? Las visitas a la casa, las ideas tuyas a la finca, los mandados que me mandas a hacer a cada rato para que te encontres con tu cabito, un puro invento mío o qué? Mira, ¿sabes qué? Yo he abustado mucha confianza, pero te estás pasando. Mira, me estás tratando pues como si yo fuera peor que una prostituta de carretera y no te lo voy a permitir, Silvio. ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Le vas a poner la queja a Milta para que defienda a tu novio y me mande a pelar como lo hizo con Samuel Morales o qué? Lo uno no tiene que ver con los otros. ¡Deja de ser tan estúpido, Silvio! Pues por eso le hago la pregunta, para no parecer estúpido como su esposo Julio, que pensaba que tenía a la mujer más fiel del mundo y lo que hacía era revolcarse conmigo. ¡Ibrécil! ¡Lárguese de aquí! ¡No lo quiero ver un minuto más! Eso sí es cierto, son amantes. ¡Que se largue, le digo, ingresil! ¡Es que no oyen, que se largue! ¡Lárguese! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y a usted quién le dijo que a mí me interesa eso, doña? Porque es que a mí no se me ocurre que pueda existir alguien con el alma tan podrida como para querer seguir matando y poniendo muertos. Sí, por ahí hay gente, hay cafres. Le presento uno, Milton Jiménez, alias El Cabo, mucho gusto para servirle. ¿A usted qué le cuesta devolverme lo que me quitó? Pues si no me quiere devolver todo, pues bien pueda, pero al menos devuélvame la finca. La finca de Samuel Morales, el fortín ese donde se atrinchero pa' joderme de la vida. ¡Ah! Está embolatado ya. Señora, ya está en manos de mis muchachos. ¡Olvídese! Mire, cabrón, yo más que cualquier otra mujer quisiera verlo muerto, Gustavo. Esa es la verdad. Pero yo le estoy ofreciendo, le estoy garantizando acabar con esa guerra que tiene usted con don Mario. Porque es que don Mario a mí me escucha. Bonita, pero terca, ¿no? Usted tiene el cerebro hinchado, ¿qué? No me interesa. Como siempre se van a hacer las cosas a su manera. Venga, 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 venga. Venga, un momentico, venga, venga. Un momentico. Usted vino a este aquí. Y no me va a botar nada. ¿No? ¿No? La próxima vez que se me acerque a mí, no yo, la próxima vez que se me acerque, piénselo bien. Porque la mando picadita en dos bolsitas de basura, ¿oyó? Y antes agradezca que la dejo seguir viviendo en la casita que le quedo yo. Vaya después, mi perrita. Vaya después. Vaya después. Vaya aquí, ¿no? Vaya aquí, ¿no? Vaya aquí, ¿no? ¿Vaya? Vaya aquí, ¿no? Vaya aquí, ¿no? Gracias por ver el video.